Chip 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 Ya verBO VAMOS AVER ERE ESTO... FUERA TIM SPE archaeological Y ahora cogemos ESTO que no sé si está enchufado no, no está enchufado entonces ahora cogemos esto de... bueno, ignorad el cohete de lego y mi aburrimiento también, ignoradlo esto lo vendemos aquí, vale entonces ahora le damos a... aquí vamos aquí y le damos a... ahora no y entonces así y entonces esto y entonces yo llego y... 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 bueno esto no desaparece, ¿desaparece barra de tareas? a ver si desaparece esto no es, esto no es es esto si, era eso, bueno, entonces ahora vamos y... y vamos aquí a complementos vamos a... open software entonces, aquí tenemos un audio muy bonito que es bueno, no sé si se oirá pero es el de señores, su hijo está leyendo la biblia y entonces ahora entramos aquí y... en esta sala tan bonita y decimos... hola buenos días tienes razón, buenas noches pero tengo algo que deciros tengo algo muy importante que deciros eh... están tirando la biblia de las maras de las maras y las manos de las maras de los mañones de la liga de las maras Gracias.